Queridos amigos, el tema de hoy es el siguiente, esta es una comunidad que tiene 7 pisos, me han dicho que del quinto al séptimo la luz se queda fija, entonces si es ese tramo puede ser de que en este tramo haya un minutero de escalera que controle este, por tramo o el pulsador esté mal, vamos a ver, venimos aquí y vemos el pulsador, el pulsador tiene esta cosa, tu le das aquí y no retorna a la posición, el pulsador tiene que hacer esto, se queda ahí fijo, claro, si se queda fijo está todo el rato como el pulsador dado y el minutero que es el mecanismo que cuando recibe una señal da paso de tensión a la luz, a bombilla y tiene un cortador de tiempo, pasa un tiempo y se apaga, pero si esto está dado, está mal, entonces hay que sustituirlo, traje un pulsador, esto se quita la carátula y aquí vamos a ponerle esta, porque tiene un piloto luminoso que se pone aquí y hace contacto ahí en la parte metálica, blauz. Bueno, queridos amigos, quédense con el tip, ¿vale? Que es el consejo. Siempre tener un cúter para marcar, ¿vale? Porque el marco estaba muy justo con la pintura y si viene con el destornillador y hace el palanca, te lleva la pintura, ya tiene falta, ¿vale? Aquí, raspamos un poquito, ¿vale? Entonces, no hace falta soltar el mecanismo. Esto con poner aquí y hacer palanca así, él sale, ¿vale? Y así ahorramos tiempo. Cambiamos y no tenemos que soltar eso, ¿vale? Este es el tip de blow off. Quédate con él. Bueno, queridos amigos, voy con el segundo tip. Los pulsadores y los interruptores tienen una posición. Por ejemplo, aquí, aquí, por lo menos aquí, se encienden hacia abajo, ¿vale? Tanto los pulsadores como los interruptores. Entonces, si se enciende hacia abajo, te das la vuelta y ves que abajo se pone la línea, la L, que significa line, ¿vale? Que es la fase. Y la otra, la flechita, es la vuelta, porque un interruptor o un pulsador lo que hace es interrumpir el polo que tú pongas ahí, ¿no? Si es fase, pues interrumpe la fase y la vuelta se le llama a lo que sale de aquí, ¿vale? Que es lo que se interrumpe, que va a la lámpara, ¿vale? Porque esto es lo que hace. Y a la lámpara llega el neutro y la tierra. Pero para que tenga tensión completamente, porque el neutro sería cero, ¿vale? Es la fase. Y entonces se pone en esta posición, ¿vale? Ya yo lo puse. Ahora vamos a ponerle, lo ponemos, ¿vale? Mira que fácil es de aquí. Así. Clic, clac, y ahora te pongo el piloto. Blau. Pues nada, amigos. El piloto es un diodo semiconductor, ¿vale? Que va con una resistencia. Tiene que venir con una resistencia, ¿vale? Para que se exite, porque si no se quemaría, ¿vale? Entonces entre estos dos muelles se cierra el circuito, ¿vale? Y va así. Se pone aquí y se presiona, ¿no ves? Ya está activado. Mira, ahora, ¿ve cómo vuelve a su posición? ¿Ves? Blau. Bueno, ¿qué te dijo? Vamos a esperar a que se apague. Entonces, cuando se apague, el piloto tiene que estar encendido. Mientras está encendida la luz, el piloto no está activado, ¿vale? ¿Ves cómo se ve el piloto? Este flasheo es por el tema de la cámara y la LED. ¿No ves? Este piloto está activado, quiere decir que la luz está apagada. Ahora yo le tengo que dar y mira el sonido de cómo vuelve a su posición en el puso abajo. Blau. Contenimiento a las comunidades. 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 Contenimiento a las comunidades.